de la vida. Nacho Cortés, vámonos por la libre, buenos días. Mi querido hermano, ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenos días, auditorio. Pues el día de ayer, el señor Ramón Castro, Castro, que es el obispo de Cuernavaca, se entrevistó con Alito, y con los dos militantes del tricolor que existen en Morelos. Me refiero con cargo, porque pues seguramente por ahí hay otros militantes del PRI, pero pues como no los toman en cuenta, pues como si no existieran. Entonces ahí estaban los tres muy formaditos al lado del señor obispo. No es de extrañar esto, si Prillones recibió a los Arellano Félix, digo, no, no hay punto de comparación, desde luego que ahí está. Y alguien dice, ¿Y por qué? Le preguntaban a Jesús, y entonces él respondió, el doctor va con quien está enfermo. Aquí creo que así fue la situación con Alito, con Jonathan, y con Eliasip. Eliasip, el único diputado que queda, porque pues primero, ya lo sabemos, esa historia, se agandalla, le da sus coscorrones a Betito, y lo corre al final del cuento. No vaya a ser que quisiera rebelarse, entonces una vez una patada y pa' fuera. Hay que se vaya ya con los dos, así de todos no siguen siendo parte del equipo de ese grupo de los diez que no entiende que el Estado necesita avanzar, y no el caos que ellos están proponiendo, y desde el principio, y le siguen haciendo caso a que no deben hacerlo. Pero bueno, en que con su pan se lo coman, y en el pecado, ya que estamos en cuestiones religiosas, verás, llevarán la penitencia. ¿Qué fue lo que hablaron exactamente, Alito, y Ramón? Pues lo mismo podemos saber de, pues los audios. Oye, Alito, ¿cómo está lo de los audios? No, señor, eso es ilegal. No, 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 te pregunté que que lo que si lo que estabas diciendo, ¿cuándo lo dijiste? No, señor, es ilegal. Y de ahí no lo sacaba. Y de lo de las fotos, ¿cuáles fotos? No existen. Pero si ya la AIDA hasta allá las mandó a donde tenía que mandarlas desde un principio. No, 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 eso no existe. En fin, el caso es de que en este diálogo que picticio, que bien pudo ser de sordos, lo mismo ni siquiera existió, y simplemente le dio la absolución. Estás arrepentido de todos sus pecados para que no vayas a parar en la en el fuego del infierno. Sí, señor, arrepentidísimo, arrepentidísimo. Eh, al final del cuento, lo que casi siempre sucede después de la misa dominical, además de haber estado en la propia misa criticando al de enfrente o a la de enfrente, ¿verdad? Aparte de eso, salen de ahí diciendo pestes de los otros. Pero bueno, a la siguiente semana, con ir a confesarse, es borrón y cuenta nueva. No es extraño que la derecha se una. Lo ha hecho siempre. Que no la iglesia estuvo del lado de Hitler, de Mussolini, de Videla, de todas las dictaduras sudamericanas. No ha estado. Cuando se oyó criticar a Hitler o a Mussolini, nunca, cuando se oyó criticar a los hacendados, nunca, si eran uno, eran uno, uno solo los dos. Así es que no es extraño que ahora Alito haya acudido con esa cara de santo que a veces le sale, y al discurso tan sobado de que soy un perseguido político. Vean ustedes, Anaya y yo perseguidos políticos, Lozoya, el señor Collado, y ahora también el ilustre ex fiscal, aquel de la verdad histórica, también un perseguido político. Caramba. No tienen idea de lo que son perseguidos políticos. Ustedes, quienes los llevaron a la tortura, quienes los llevaron a la ignominia, y aún así, pese a los lagrimones así de grandes, no revelaron el nombre de sus compañeros. Prefirieron la muerte que revelar el nombre de sus compañeros. Y ahora, o están muertos, o tienen ese trauma de toda la vida, porque la guerra sucia se fue sobre de ellos. Y el PRI es el principal responsable, no me hagan decir más. Y la iglesia también. ¿Cuándo vimos en aquel entonces condenar el sesenta y ocho? ¿Cuándo vimos condenar lo de Acteal? ¿Cuándo vimos condenar lo de la el jueves de Corpus? ¿Cuándo vimos condenar a sus demás compañeros a Prigioni porque recibió a los Arellano Félix? ¿Alguien va a condenar al obispo de Cuernavaca porque recibió al hito? Nadie. ¿Quién es el obispo? El mismo que está en contra de los abrazos y prefiere los balazos. Porque de qué otra manera se explique el que diga la política ha fallado. Entonces, ¿qué quiere? ¿Balazos? Pues ahí está Tijuana, Ensenada, Ciudad Juárez, Jalisco, Guanajuato, que por cierto, salvo a California, todo lo demás también está comandado por la derecha. La derecha que es asidua, beneficiaria y benefactora de la iglesia en esa relación tan simbiótica que siempre ha tenido la derecha. En fin, como siempre, vámonos y vámonos por la libre. Muy buenos días.